Yo soy Yo solo puedo darte la libertad para que puedas olvidarme Yo solo puedo ofrecerte mi calma y un profundo silencio para escucharte Yo solo puedo entregarte un consejo para que se sosiegue el dolor de tu alma Y cuando escucho tus pasos por los peldaños de mi soledad La ansiedad de tu anhelo despierta mi ansiedad No tengo palabras para decirte que mi alma no puede así mentirte Es el momento de decir que no quiero ser la fuente constante de tu deseo Música Yo sé en qué momento empezaste a buscarme entre tu soledad Para que yo fuera toda tu ilusión No quiero que esperes nada de mí Abandona la idea de estar aquí Por eso ahora creo que lo mejor es decirte a la cara No puedo ser tu amor No creas A mí me duele Tener que decirte Que no puedo ver Como insistes en algo que no puede ser Me voy de ti para no regresar Es la única forma para que puedas entender Adiós Yo no quisiera tener que marchar Pero tu corazón no te deja escuchar Adiós amigo fiel No puedo amarte así Adiós amigo fiel No puedo amarte así No puedo amarte así No puedo amarteijke Si te launcho